Hola, soy Paola Cardoso Maldonado y soy responsable de la SGUAS, la entidad de certificación y evaluación de competencias laborales. Nosotros formamos parte de la Coordinación de Vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas y estamos acreditados por el CONOCER, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que es un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Aquí te podemos capacitar, evaluar y certificar tus competencias laborales en base a los estándares de competencia. Los invitamos a informarse más siguiéndonos en nuestras redes sociales, el Facebook SGUAS 2023